¿Qué manera de cerrar el año con un libro tan brutal? Un libro que no solamente cambió la visión que yo tenía de esta autora, sino que me otorgó una historia genial que me obliga a seguir aprendiendo y me llevó poco a poco por la vida de una de las personas más interesantes de Francia. Hoy reseñamos Aquitania de Eva García Sainz de Urturi. Esta reseña es en colaboración con los amigos de Audioteca.es. Más adelante en el video hablaré un poco de ellos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexis León y si eres nuevo en este canal, soy un profesor de Humanidades y Psicología en la isla de Puerto Rico. Como dije en la introducción, hoy toca reseñar Aquitania de la autora Eva García Sainz de Urturi, Premio Planeta 2020, una novela muy exquisita, muy buena, con muchas cosas que me gustaron, con dos o tres cosas que no me gustaron, pero no le quitan para nada la grandeza a la novela y con algunas cosas que tengo que decir de par de reseñas que he visto por ahí que no le están haciendo mucha justicia con todo respeto. Como siempre, aquí al lado van a aparecer las secciones de esta reseña. Empiezo hablando de una introducción de la novela, nada que te cuente la historia, sino lo que puedes quizás leer en la contraportada. También voy a hablar un poco acerca de mi experiencia y luego voy con lo que me gustó y lo que no me gustó. Cerramos rapidito con quién debe leer esta novela y quién debe acercarse a ella según sus gustos. Vamos primero a hablar de Aquitania, la novela como tal. Esto es una novela de ficción histórica. Ojo, de primera mano se los digo, dejen el espectáculo. En mi país le dicen, dejen la changuería. Esto no es una crónica. Esto no es una historia. Esto no es un libro que busca que tú sepas la historia de principio a fin de Leonor de Aquitania. Eso no es así. ¿Tú quieres aprender eso? Búscate libros de historia, entra a internet a buscar las fuentes, lee las crónicas. Hay un montón de cosas escritas de ella. Esto es una novela. Esto es ficción. Esto es mentira. Esto está hecho con la intención de atraparte en una historia que bien pudo haber pasado o que no pudo haber pasado. Quiero hacer un paréntesis rápido para decirte que aquí abajo están los enlaces para conseguir la novela y que te llegue directo, ya sea en audiolibro o formato físico. Así que puedes usar los enlaces que están aquí abajo para poder adquirirlas. ¿Y cómo saber si una ficción histórica es buena? Vamos a hacer un experimento rápido con ustedes. Yo digo una palabra Titanic y ustedes piensan en un barco, en un iceberg, en Leonardo DiCaprio, en Kate Winslet y en Celine Dion. Cinco fenómenos que a lo mejor tienen que ver con la historia, pero son parte de la ficción porque Jack y Rose no existieron. La canción es solamente escrita para la película y sabemos que el barco se hundió porque chocó con un iceberg, pero no sabemos si los diálogos y los personajes se comportaron de la misma forma que se comportaron en la película. ¿Quién hizo un trabajo brutal? James Cameron como director porque nos montó una historia de ficción sobre un suceso histórico. Y eso mismo acaba de hacer Eva García Sainz de Urturi. No hizo o no quiso hacer como algunos escritores de novela histórica que se pegan demasiado a la historia y no se atreve a romper con eso. Un novelista es un escritor. Un novelista es una persona que escribe ficción y el que escribe ficción escribe mentiras. Claro, tú te agarras o tomas una parte o algo, un suceso de la realidad y te acercas como si tuvieras un tubito, un telescopio a esa realidad y estás viendo lo que pasó en ese momento, en ese específico momento o en esos años específicos y lo adornas de ficción. Si quieres saber la historia real, pues agarra para una librería o en estos tiempos de pandemia, agarra para el internet y busca fuentes confiables para que la aprendas. Esto es una novela de ficción histórica. Y ya sea ficción histórica, autoayuda, thrillers, novela histórica como tal y más, todo lo puedes conseguir a través de audioteca.es. Audioteca cuenta con un catálogo inmenso de audiolibros que puedes disfrutar fácilmente desde la aplicación del teléfono o cualquier dispositivo móvil. Una de las grandes ventajas es que no tienes que pagar ninguna mensualidad. Solamente adquieres el libro y puedes disfrutarlo porque ya es tuyo. Puedes acceder a la audioteca usando el enlace que se encuentra en este video y comenzar a disfrutar el libro que prefieras, narrado por excelentes voces. ¿Y de qué va Aquitania? Aquitania cuenta la historia de Eleonor de Aquitania en un momento específico de su vida en que pierde a su padre, eso está en la contraportada, y ella trama básicamente todo un plan para unirse al que va a ser rey de Francia en ese momento e ir descubriendo qué fue lo que pasó, quién mató a su padre. En ese camino de descubrir cómo pasaron las cosas, de descubrir quién fue culpables, cómplices y otras víctimas, la trama se va desenvolviendo de manera tal que tú no puedes dejar de leer esta novela. Se ha categorizado como un thriller histórico, yo no sé si categorizarla de la misma forma, pero de que es ficción histórica sí, de que tiene una trama un poco como un thriller medio suspenso, medio policiaca, porque tú vas descubriendo también algunas cosas. Sí, es la realidad, pero es una muy buena novela y no me está raro que haya ganado el premio Planeta 2020. Antes de continuar, quiero pedirte que si te gusta este contenido, por favor le des like, te suscribas y prendas la campanita porque eso nos ayuda a seguir creciendo en el canal. También, si no me sigues en Instagram, en Instagram pongo mucha información todos los días como profesor underscore león o profesor guión bajo león, por allá me puedes seguir, me puedes escribir, hablo más directo con las personas por allá. Vamos a hablar de lo que me gustó de la novela. Me gustó primeramente que ella hizo ficción histórica. Ella se tomó las licencias y lo dice al final de su libro y te lo explica, que ella sabe que hay unas licencias que se pueden tomar. Ella hizo ficción histórica y eso ayuda y motiva a la gente que se acerque a la historia. ¿Qué hice yo mientras la iba leyendo? Yo soy profesor de historia, pero sobre todo siglo XX, yo tuve que irme a los libros a ver dónde era Portiers, quiénes eran los líderes en ese momento donde se desarrolla la trama, quién era el rey gordo, cómo llegó al poder, quién era Leonor de Aquitania, qué fecha nació y murió. Y hay gente que dice, no, yo no leo eso porque me va a contar la novela. Estás leyendo una novela, no hay problema que busque la historia real. De hecho, yo sé que en el fondo la autora lo que busca es que tú te acerques a la historia real de ella porque es una mujer muy interesante, que muchas veces no es traída a la superficie en los ámbitos históricos como tal. Me gusta también que no tuvo miedo a moldear las realidades. Hay cosas en la novela que probablemente no pasaron, de hecho no tenemos constancia ni fuentes de que pasaron, pero ella las moldeó sin faltar el respeto. Tú estás leyendo una novela, no tuvo miedo de hacer eso, como otros escritores que me he leído incluso este año, que están por ahí las reseñas en mi YouTube, de unos escritores que escribieron novela histórica, pero tuvieron miedo de moldear un poco más hacia la ficción. Eva sí, Eva te lo dice y al final también en las notas que ella pone de la autora, ella te dice en qué momentos ella decidió moldear, cambiar, con qué licencias y con qué intención. Me gusta también que es una novela que se lee bien rápido. Son muy buenas voces las que tienen narrándolas. La novela se consume rápido porque tú no quieres parar de averiguar. También me gustó que se añaden tramas secundarias que aunque no tienen tanta fuerza como la trama principal, sirven para seguir dándole nudos y para seguir entrando en esa espiral del misterio, de averiguar qué fue lo que pasó. Pero sobre todo me ha gustado la forma en que ella ha jugado con los personajes hablantes. A veces estamos en primera persona, a veces estamos en primera persona pero otro personaje y a veces estamos en tercera persona con un personaje que también resulta muy interesante en la novela. Todas esas cosas me encantaron y yo creo que es lo que hace grande esta novela y la hace merecedora de un Premio Planeta 2020 y la hace una de las novelas más recomendadas que yo también la recomiendo muchísimo de estos tiempos. Vamos a lo que no me gustó y para ser breve, porque no hubo muchas cosas que no me gustaron, vamos a hablar de una cosita que yo hubiese preferido y es el cambio de personajes y de tiempo. Esta novela se desarrolla por años distintos y la trama casi son 10 años en lo que toma y la novela y los capítulos, perdón, van como que yendo por años. Tal año en tal sitio, fulano. Tal año en tal sitio, fulano hablando. Y a veces eso está bueno, porque eso es chévere, porque tú te puedes ubicar en diferentes momentos. Pero yo hubiese preferido que, por ejemplo, estás hablando de Eleonora aquí, está Eleonora hablando, el próximo capítulo, quizás pudieras brincar a otro personaje y luego a otro, porque hay momentos en que 5 o 6 capítulos corridos es la misma persona hablando. Pues es corrido, no tienes trama. Y a mí me gustan mucho las novelas que como que brincan de escena, como si fuera una película. De momento estás viendo una escena, pero de momento te llevan a otra para que veas que mientras estabas leyendo eso, esto está pasando en otro lado. Eso es una licencia que se toma la autora realmente. Es algo que a mí me hubiese gustado tener y no lo tengo en esta novela, pero no le quita la magia. La realidad es que no le quita la magia. Habrá que ver por qué Eva la escribió así. ¿Para quién está esta novela hecha? Bueno, para las personas que les gusta la ficción histórica, personas que no tienen miedo de leer las cosas, quizás como no pasaron, pero personas que se animan a leer la historia de un personaje o acercarse a la historia de un personaje y luego buscar más información. A las personas que les gusta el tipo de novela histórica y no una historia de hace 100 o 200 años, una historia del 1100 en Francia, porque te acerca esas realidades, te da la visión general de cómo se trabajaban las batallas, los reinos, cómo era vivir en la corte o en la realeza en ese tiempo. A esas personas esta novela les va a gustar un montón. Al que le gustan las novelas cortas, al que le gustan las novelas que no sé, que tienen lo que llaman en inglés un pacing, una trama o un caminar bien rápido que tú no puedes dejar de leerlo, esto es una muy buena novela. Esta novela no se detiene en descripciones exageradas, en decirte a qué olía el aire en ese momento y qué recuerdos trajo eso, porque muchas novelas pecan en querer ser Marcel Proust muchas veces. Pues no, esta novela no hace eso. Así que yo creo que le va a gustar a mucha gente. Es una novela que se va a vender mucho, va a ser un éxito. En mi valoración le voy a dar 4.5 de 5 estrellas a esta novela, porque me ha gustado un montón. Así que adquiérela, como dije ahorita en los comentarios del video, aquí abajo en YouTube, están los enlaces por si la quieres adquirir en audiolibro, en Kindle, en físico, si la quieres regalar, porque es una muy buena novela y seguramente en algún momento vas a llegar a ella. Déjame saber qué te pareció la novela, déjame saber si la leíste, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, si piensas diferente, escríbeme en los comentarios de confianza. Yo contesto los comentarios de YouTube y los de Instagram también. Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir hablando de literatura. Nos vemos. Vamos.